Buenos días, saludos y bendiciones desde la cocina de Evita, cocinando al ritmo de mi corazón. Debido a mi condición cardíaca, yo he hecho ciertos ajustes en mi dieta y en la forma y la manera que yo preparo mi alimento. Tomando eso en cuenta, he dedicado un tiempo para escribir y mejorar algunas recetas utilizando uno de los ingredientes que se encuentran en una variedad de mis recetas. Les voy a compartir el primero de la serie de los concentrados de cubitos. En el día de hoy, les voy a mostrar el paso a paso de cómo preparar el concentrado o cubito de vegetales. En videos anteriores les he compartido mi receta del sazón con culantro y achote sin preservativo. También les he compartido cómo resecar el cilantro, cilantro o recao en la casa utilizando el horno. Y eso es uno de muchos de los videos y muchas de las recetas que tengo preparadas para ustedes con el fin de no solamente comer más sano, pero también mantener la calidad de esas recetas tradicionales en las cuales nosotros nos gusta tanto. Vamos rapidito con las recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una buena base de consomé o cubitos de vegetales comienza con elegir vegetales que estén bastante frescos. También nos brinda la oportunidad de utilizar los vegetales de nuestra preferencia, los que utilizamos normalmente en el día a día y podemos experimentar con una variedad de vegetales al mismo tiempo. Para mi receta voy a estar utilizando una berenjena y la voy a utilizar y cortar en trocitos con la piel, no la voy a moldar. También voy a necesitar calabacines, voy a usar el amarillo y el verde. Un pimiento morón verde y rojo, también voy a utilizar uno de estos pimientos, zanahoria, col, voy a utilizar también brócoli y coliflor. También voy a utilizar el apio o celery para esta receta, cebolla y ajo. Uno de los ingredientes o factores que nos da un mejor resultado cuando preparamos estos cubitos o concentrados en la casa es el tipo de hierbas que utilizamos para prepararnos. Y aquí les tengo una variedad de todas las hierbas que recogí de mi patio, para que tengan una idea más o menos de las diferentes variedades y combinaciones que podemos utilizar. Tengo por aquí tomillo y esto se consigue muy fácil aquí en los Estados Unidos. También tengo orégano y esta es una variedad de orégano al igual que el orégano fino, que este es el orégano que nosotros utilizamos en Puerto Rico. Se parece muchísimo al tomillo y en realidad los he probado ambos y el sabor es bastante similar al tomillo y el orégano fino se asimilan bastante. Tengo otra variedad de orégano y nosotros en Puerto Rico le llamamos esto orégano brujo o orégano de hoja ancha. También voy a utilizar, como siempre ustedes saben que yo soy fanática fiel del culantro y del cilantro, los dos primitos que son uno de la combinación de sabores preferidas. También tengo por aquí perejil fresco. Uno de los detalles muy importantes para preparar este tipo de cubitos en la casa es utilizar la combinación perfecta de vegetales, especias, pero aún más importante la sal. La sal es el ingrediente principal para cada una de estas recetas de cubitos hechos en la casa. Esto va a ayudar a preservar el cubito al igual a darle ese sabor concentrado que es característico de los cubitos de vegetales. Queremos asegurarnos que tenemos un balance perfecto entre todos los ingredientes incluyendo la sal. Vamos también a necesitar una hojita de laurel y también yo le voy a agregar semillitas de cilantro, cúrcuma o turmeric. Esto le va a dar un colorcito amarillito a nuestra mezcla y vamos a necesitar también aceite extra virgen para la cocción de todos estos vegetales. Comenzamos calentando el aceite, añadimos la cebolla y el ajo, tengo el fuego a fuego alto y vamos a cocinar los vegetales hasta que se ponen tan lúcido y meneándolos seguido para que el ajo no se nos vaya a quemar. Cuando el ajo se quema sabe un poco amargo, se demora más o menos un minutito o dos. Luego que la cebolla y el ajo se cocinan un poco, vamos añadiendo los vegetales, los vamos añadiendo poco a poco porque son muchos vegetales y hay que permitirle a los vegetales que se vayan cocinando. De 8 a 10 minutos, los meneamos bien, vamos a agregar las hierbas, el tomillo, el orégano, la hoja de laurel y las especias, el cilantro y la cúrcuma. Aparenta ser muchos vegetales, pero cuando terminemos de cocinarlos, van a reducir en gran cantidad. Venimos todas nuestras hierbas, el cilantro, el culantro, el perejil y lo vamos a menear bien. Seguimos cocinando los vegetales a fuego alto. Finalmente vamos a añadir la sal. Rapidito comenzamos a notar que los vegetales empiezan a sudar todo ese juguito. Se va reduciendo en gran cantidad el volumen de los vegetales. Vamos a cocinar estos vegetales por unos 15 a 20 minutos adicionales tapaditos. Y vamos a reducir el fuego a fuego medio alto. Los vegetales ya están todos cocidos y la mayor parte del líquido se ha evaporado. Vamos a poner todos los vegetales en una procesadora para hacer un puré. Hasta obtener un puré de esta consistencia y todos los vegetales queden debidamente procesados. Para ponerlo nuevamente al fuego, luego añadimos el aceite y el puré de los vegetales en un sartén a fuego medio alto, moviéndolo constantemente hasta que todos los líquidos se evaporen. Y esto se demora varios minutitos. Va espesando. Sabemos que los vegetales ya están listos cuando la mezcla comienza a pegarse del fondo de la sartén. Con un poquito de tiempo y de paciencia ya el puré de los vegetales está listo. Ya todo el agua se ha evaporado. Está espesito. Y ahora lo vamos a vertir en una bandeja con papel pergamino para llevarlo al congelador por varias horas. Yo siempre busco la manera de ahorrar tiempo en la cocina y conseguí estas paletitas en la tienda local. Y vienen en diferentes tamaños. Voy a utilizar la grande. Y la voy a utilizar para darle la formita a los cubitos. Y lo vamos meneando así de esta manera o moviendo la mezcla de esta manera a lo largo de la paletita. Hasta formar las cuatro esquinitas. Me gusta que se vean bonitas. Y seguimos dándole la formita de este modo. Hasta formar las cuatro esquinitas. Para que la pastita se forme o más bien los cubitos queden bastante uniformes. Luego de varias horas de la mezcla de vegetales estar en el congelador. Terminamos con una mezcla que luce así, sólida. Y utilizando una regla de metal como esta que yo solamente la utilizo en la cocina. Podemos medir nuestros cubitos y los cortamos del tamaño deseado. A mi me gusta cortarlos de una pulgada por una pulgada. Porque considero que son el tamaño perfecto para los cubitos. Pero usted los puede cortar del tamaño que usted desee. Utilizando papel encerado o papel pergamino o el que usted quiera. Y tomamos el cubito. Está perfectamente medido. Como les dije a mi me gusta mantenerlos de este tamaño. Pero los pueden cortar desde el tamaño que usted desea. Lo envolvemos bien. En ambos lados de este modo. Y los ponemos a un lado. Cuando terminemos con todos nuestros cubitos. Como pueden ver si se afía está debidamente envuelto. Lo volvemos a llevar al congelador. Y lo podemos mantener en el congelador por varios meses. Podemos también mantener estos cubitos en la nevera. Por un máximo no más de dos semanas. Porque recuerden que estos cubitos son caseros. Y no llevan preservativos. Por ende tienden a dañarse un poquito con más rapidez. Por eso es que yo siempre les sugiero que preparen cantidades grandes. De este tipo de productos cuando lo hacemos en la casa. Porque a pesar de que da un poquito de trabajo. Vale la pena porque nos dura mucho tiempo en el congelador. Y es muy práctico. Voy a continuar empacando mis cubitos. Y cuando regrese les voy a mostrar. Como lucen los cubitos ya luego de empacados. Así nos han quedado los cubitos de vegetales. Y les estoy mostrando las diferentes maneras en que podemos guardar los cubitos. Los podemos poner en una bandejita. Recuerden que yo hice una cantidad bastante grande de cubitos. Le podemos poner un poquito de papel pergamino por encima. Le ponemos un plástico. Lo envolvemos bien. Lo llevamos al congelador. Lo podemos mantener en el congelador por varios meses. También se puede mantener en la nevera. Pero recuerden que estos son cubitos caseros sin preservativo. Y nos duran un poquito menos tiempo. Así que es preferible mantenerlos en el congelador. Lo podemos también empacar sencillo. Utilizando papel encerado o papel pergamino. Y utilizando esta bolsita. Nos ponemos en la bolsita. De este modo. Y lo llevamos al congelador. Y se pueden preservar en el congelador por muchos meses de esta forma por igual. Y por último también lo podemos empacar en barras de este tamaño. Utilizando también el papel encerado o papel pergamino. Como ustedes sean. Y como pueden ver. Esta es una manera muy fácil y muy útil. De preparar estos cubitos en la casa sin preservativo. Bueno mis tesoros. Espero les haya gustado el video. Y no olviden suscribirse a mi canal. Regalarme un like. Y activar la campanita de notificaciones. Y me pueden dejar sus comentarios. Preguntas y sugerencias. En la cajita de descripciones. Que yo les voy a responder cada una de sus preguntas. A la mayor brevedad posible. Y como siempre. Yo soy Evita. Cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!